¿Sabés quiénes somos? Somos los trabajadores de prensa que junto a un grupo de compañeros y mucha gestión generamos la obra social de mayor crecimiento en la provincia y en el NOA. Soy la mano que te quiere ayudar. Todos somos uno con los demás. Oscar Gijena, legislador. Cristina Conducción. Scioli, presidente. Colina, corriente de liberación nacional.